Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni y me acompaña mi amiga Vanessa. Bendiciones, Vanessa. Bendiciones para todos también. Es un precioso lunes, queridos amigos. Le damos gracias a Dios por empezar una nueva semana. Así como nos alegramos de los viernes, también nos alegramos de los lunes. Sí, porque tenemos una nueva oportunidad de glorificar el nombre de Dios a través del trabajo, con la familia, en varias situaciones. Y de ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Gracias amigos. Los invitamos también a que pasen al grupo de Facebook Entre Amigos RNV, donde allí tenemos una pregunta para ti y tenemos un video. Tenemos un video muy chistoso, pero que muchos nos vamos a sentir identificados. No sentimos significados. El video, amigos, se trata de, según dicen, cómo las mujeres guardan la comida y todo eso, y comparado a los hombres. Pero creo, como lo platicamos, Moni, que la diferencia a veces es entre mismas mujeres y mismos hombres. Yo creo que es igual. Mujeres y hombres hay unos que sí usan contenedores diferentes, sacan la comida del sartén, un contenedor diferente, unas bolsas. Sí, y hay quienes simplemente le ponen un papel aluminio, o lo peor de todo, los que así directo, sin taparlo ni nada, los llevan al refrigerador. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Cuéntanos ahí mismo en el grupo de Facebook Entre Amigos RNV, para que también, bueno, vamos a ver la diferencia. Y como digo, yo sé que hay varias mujeres que hacen lo mismo. ¿Por qué? Dicen, ¿para qué ensuciar otro? ¿Para qué gastar papel? Bueno, cuéntanos ahí en el grupo de Facebook Entre Amigos RNV, y saludamos también a los amigos que nos escuchan a través de NuevaVida.com, también la aplicación, o Alexa, las bocinas inteligentes. Vamos a empezar este precioso lunes, alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Estás escuchando Entre Amigos. Yo soy tu amiga, Bonnie, y me acompaña mi amiga, Vanessa. Vanessa, tenemos ahora para los amigos la raíz, la alabanza, donde les damos la letra de una nueva linda alabanza que escuchan aquí en su Radio Nueva Vida. Bueno, queremos darle esta letra para que puedan los amigos saber exactamente qué es lo que están cantándole a nuestro Señor. Claro que sí, y la canción que vamos a ver el día de hoy es Asombro. Asombro del grupo Música Más Vida. Así que de esta manera comienza esta linda alabanza. Como el amanecer no es igual que ayer, así tu gracia es arte también. Como el atardecer nunca se pinta igual, hoy algo nuevo harás otra vez. Los cielos cuentan de tu gloria cada mañana, y la tierra canta, santo es el Señor. Como estrellas tus bendiciones, Dios, jamás las podré llegar a contar. Eres tan grande, nada te puede contener. Inexplicable, como nos puedes comprender. Rey sublime, por la humanidad te diste. Me asombras una y otra vez. Maravilloso Dios, digno eres tú. Que toda la creación alabe a Jesús. Alaba a Jesús, alaba a Jesús. Alaba a Jesús. Así que juntos, amigos, vamos a alabar a Dios. Escuchemos a Música Más Vida y a ellos nos cantan Asombro. Alabemos a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo entre amigos. Y vamos a seguir repasando el ver, bueno, no el verso, la pregunta que tenemos para los amigos en el grupo de Facebook Entre Amigos RND. Y la pregunta es, ¿cuál eres tú? Y si ya pasaste por nuestro grupo de Facebook, seguramente ya viste este video, donde vemos por ahí a un hombre y a una mujer guardándolas. Bueno, no es un hombre haciendo el papel de los dos, entre el hombre y la mujer. Sí, lo que haría una mujer y lo que haría un hombre. Una mujer, cuando terminamos de comer y guardamos las sobras del guiso que comimos, generalmente las echamos en un recipiente. Eso le dice, eso pone ahí que haría una mujer. Y un hombre así, tal cual como está, nada más le pone un papel aluminio encima y las vele. Al sartén, a la olla, solo con que tenga una tapadera. Sí. A la refri. Pero platicábamos fuera del aire que muchas veces, muchas mujeres, quizá también hacemos algo así. Sí, en el video es según dicen lo que las mujeres hacen y que los hombres, pero hay unas mujeres que yo sé, no van a buscar, a buscar un recipiente, un contenedor para guardar. Eso ahí, vámonos. Ay, como sea. Vamos a guardar menos, para lavar menos trastos. Menos trabajo. Menos trabajo. Así que amigos, ya saben, vayan y compartan al grupo de Facebook, Entre Amigos RNB, para que ustedes también puedan allí darnos su opinión. ¿Quién piensa o conocen a alguien? Igual. Pero amigos, queríamos también recordarles que en unas semanas, bueno, el mes pasado, las personas de Turquía y Siria tuvieron ese tremendo terremoto. El día de hoy te estamos diciendo gracias. Gracias por haberte apoyado a Rada Nueva Vida y nosotros nos habíamos unido a Samaritan's Purse para apoyar a estas personas. Así que el día de hoy te decimos gracias si tú fuiste una de las personas que sintió con el corazón apoyar también. Samaritan's Purse está muy agradecido con Radio Nueva Vida por habernos unido en esta colecta para ayudar a nuestros hermanos en Turquía y Siria. Ellos se han comunicado con nosotros y han dicho gracias por ser el único ministerio de habla hispana de unirse a esta misión. ¿Te imaginas, Vanessa? Qué bonito es saber de que Rada Nueva Vida hizo algo que otras, aún de habla hispana, no hizo. Así que muchas gracias, amigo, amiga, que estuve en tu corazón a ayudar. Todo lo que dan para cualquier ministerio como esto, siempre el Señor lo va a reconocer. Así que muchas gracias, amigos. Bueno, amigos, estamos por comenzar un lindo programa que se trata de Mi Casa y Yo con Jeff y Evelyn Toll. Vamos a seguir alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Sí, y como tus amigos te vamos a ayudar a que sigas practicando más inglés. ¿Te gusta el inglés, verdad, Vanessa? Me gusta mucho. No lo sé, pero me gusta. Bueno, y vamos. Y vamos, amigos. Así que esto es para ti. Si tú estás aprendiendo un poquito más, bueno, ya sabes, cuando yo digo algo en inglés, tú lo repites para que así puedas seguir practicando. El día de hoy te tengo una frase que me imagino tú estás usando mucho porque por el clima. Por el clima ha llovido mucho y tú has visto charcos de agua por todos lados. Así que un charco de agua, la palabra es puddle. Puddle. Sí, muy bien, Vanessa. Puddle. Y se escribe de esta manera. P-U-D-D-L-E. Una vez más se escribe P-U-D-D-L-E. Y se dice puddle. Puddle. Ok, vamos a decir dos oraciones con este y vamos a volverlo a deletrear en un momento más. Pero la primera frase que tenemos en español es, ¿Puedo jugar en el charco de agua? Porque te van a preguntar tus hijos, ¿Puedo jugar, por favor, please? This is, uh, vamos a ver. En inglés. May I play in the puddle of water? May I play in the puddle of water? Nice, Vanessa. One more time. May I play in the puddle of water? Very nice. May I play in the puddle of water? ¿Y tú qué le dices a tu hijo? No. Me quedé pensando, pero le digo, no, no pisen los charcos. Son zapatos nuevos, mijito. Bueno, yo le diría que sí, pero bueno. Vamos a ver. La segunda oración en español es, accidentalmente piso un charco y se mojó los zapatos. Ahí está. Así tú le puedes explicar a la maestra lo que pasó. Accidentalmente piso un charco y se mojó los zapatos. Ahora, en inglés. She accidentally stepped in a puddle and got her shoes wet. Okay? She accidentally stepped in a puddle and got her shoes wet. Shoes. Shoes. Sí. Shoes. No. Shoes es de escoger. Shoes. Bueno. Recuerde que en inglés, cuando tienes una palabra que empieza con la S, es solo el sonido. Stepped. Stepped. Shoes. 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 Muy bien. Así que, amigos, ahí están las frases para ustedes el día de hoy. Si quieren repasarla, pueden escucharnos de nuevo a través de un podcast. Búsquenos como Entre Amigos RNV. Entre Amigos RNV. Bueno, amigos, vamos a seguir alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Y seguimos aquí en... Entre Amigos. Gracias por sintonizar. Bendiciones a todos los que van en camino al trabajo. Ahorita tal vez si van a una cita del doctor. Si van caminando. Sí, haciendo ejercitarlos. Me gusta. Muchas gracias. Y también, para ponerte más fuerte con la palabra de Dios, tenemos el verso del día para ti el día de hoy. Y queremos que nos acompañes en Santiago 5-16. El verso del día es Santiago 5-16. Y mientras lo buscas en tu Biblia o en la app de Radio Nueva Vida usando la Biblia, pues vamos a seguir felicitando a nuestros sembradores. Sí, gracias a nuestros amigos sembradores que apoyan a este lindo ministerio, como nuestra amiga Julia González de Thousand Palms. Nancy Ivana Guardado de Simi Valley. Brian López de Santa Ana. Juana Márquez de Schefter. Wilfredo Medina de New Bruns... Esa palabra hasta a mí se me hace un poco diferente. New Brunswick, New Jersey. María Antonia Mejier-Hernández de Westfield, Indiana. Y también a nuestra amiga Zafira Noriega de La Quinta, California. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes. Que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Vanessa, vamos a Santiago 5-16. Y nos dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Qué lindo es poder orar por cada uno de nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de la sanidad. Creemos que nuestro Dios Padre todavía hace esas sanidades y esperamos que tú puedas reclamar esa sanidad para tu cuerpo. Ahora, en inglés, James 5-16 says, Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Me gusta eso. Dice, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Efectiva y poderosa. Así que, amigos, sigamos orando por cada uno de nosotros. Y para eso tenemos el tiempo de oración que empieza en unas dos horas más. Así que mantente en sintonía de Radio Nueva Vida. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo. Entre amigos. Y vamos a saludar a más lindos amigos sembradores, cumpleaños del día de hoy. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes y que esperamos que se coman un pastelote bien delicioso. Qué rico, sí. Y nos inviten. Sí, nos inviten también. Tenemos aquí a Luis Pérez, de Ceres, California. María Josefina Sánchez, de Anderson. Sofía Velasco, de Santa Ana. Brenda Villegas, de Lancaster. Y Patricia Vera. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, a cada uno de ustedes. Qué lindo es poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que gracias, queridos amigos. Y queremos que también sigas compartiendo la palabra de Dios a los amigos de Phoenix, Arizona. Wow, que nuestra señal ya llega por allá y pueden tener esta bendición de escuchar. Sí, amigos. Así que los invitamos. Llamen a los amigos, mándenles mensaje y di, Escucha la 90.7 FM. Escucha la 90.7 FM para que puedan seguir compartiendo con a todos la palabra de Dios. Así que, por favor, comparte. Porque también tenemos linda programación como lo que vamos a escuchar enseguida. Enseguida tenemos Poder para Cambiar, un programa que va a bendecir nuestras vidas y trata de cómo poder romper algunos patrones destructivos en nuestras vidas. Si tienes una pregunta para nuestros amigos, les puedes llamar al 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Y seguimos aquí en Entre Amigos. Es una bendición poder seguir contando con ustedes, queridos amigos. Y bueno, tenemos un segmento muy especial en esta tarde que me encanta, que es Destellos de Gracia. Y vamos a hablar acerca del cuidado especial. Fíjense que hace unos días aquí en el sur de California, en la comunidad de Big Bear Valley, estuvo nevando bastante. Mucha nieve nos cayó por acá, 45 pulgadas de nieve. Y es una tormenta de nieve que duró cerca de 72 horas. Y por ahí en las noticias salía una pareja muy peculiar de águilas que cubrían sus polluelos, más bien sus huevecillos, protegiéndolos de la helada nieve. Y estas águilas se hicieron famosas porque a pesar de tanta nieve que caía sobre ellos, ellos cubrían sus huevos con todo su cuerpo. Los incubaban todo el tiempo y se estuvieron turnando, ¿sí? Estas águilas tienen por nombre Jackie y Shadow. Y se ve en el video que se transmitía en vivo cómo cada uno tomaba un turno en tiempos para cuidar de sus dos preciados huevos. Y amigos, esta linda escena me recuerda que muchas veces, yo creo que casi siempre, los padres tenemos cuidado de nuestros hijos. Los cuidamos de ellos con mucho, con mucho amor. Y bueno, así como nosotros cuidamos de nuestros hijos, querido amigo, querida amiga, déjame decirte que Dios tiene cuidado de nosotros. Sea cual sea la temporada que tú estés pasando, quizás sea tu invierno, quizás sea tu primavera, estés contento o estés triste. Bueno, Dios cuida de nosotros. Si te gustaría poner tu vida en las manos de Dios para que Él cuide de ti. Bueno, pues amigos, tenemos tiempo de oración que en un momentito más está por comenzar. Puedes llamarnos al número 1-866-252-2253. 1-866-252-2253 1-866-252-2253 Y por favor, pídenos la oración que necesites y con mucho gusto vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Y más tarde, no se pierdan el programa Nuevas Tardes con nuestra querida amiga Sara. Seguimos aquí alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.